El miércoles 21 de octubre en la librería universitaria argentina de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación del libro Arturo Jauretche, sobre su vida y obra. Contó con la presentación del rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva, que también es uno de los autores del libro, junto a Ernesto Salas, quien es autor y coordinador de esta publicación. En rigor este libro lo que hace es recoger, en gran medida, materiales producidos para un encuentro que hicimos sobre Arturo Jauretche el año pasado, con motivo de un nuevo aniversario de su muerte. Jauretche murió el 25 de mayo del 74, el año pasado se cumplían 40 años y entonces hicimos un recordatorio. En ese recordatorio hubo distintas mesas. Muchas de las exposiciones que se realizaron en esas mesas están revisadas, corregidas, porque el lenguaje oral es bastante distinto del escrito y plasmadas en este texto. Y a eso se le agrega un reportaje que le hiciera a Aníbal Ford, ya hace, creo que en 1970, a Don Arturo, muy interesante, muy jugoso, y algunas ponencias de académicos cuyo objetivo básicamente es ver una crítica epistemológica de puntista nacional popular a lo que era la sociología académica de los años 70. Es un libro, por lo que estuve viendo, que tiene un contenido muy profundo, importante, hay autores de gran peso, lo que habla de dos cosas. Uno, del interés que se renueva siempre por la obra de este hombre. Y luego de un logro nuestro, digamos, no solamente como centro, sino como casa de estudios, de poder seguir creando espacios para la difusión de la obra. El libro lo publica la editorial de la universidad. Es un libro, a diferencia de otros libros de nuestra editorial, un libro destinado a llegar a las librerías, o sea que queremos que sea un producto comercial, más allá de lo que sería el producto académico, por el hecho de que va dirigido a un público militante, a un público interesado en la obra de Jauretche, que siempre revive o resignifica la obra de Jauretche para el presente. Porque en realidad Jauretche ha tenido unos años de olvido en un momento, cuando parecía que todo se diluía, que el fin de la historia llegaba, que el neoliberalismo lo ocupaba todo, liberación, antiimperialismo, colonización pedagógica, tilinguería, todo eso había desaparecido el lenguaje. Y ahora Jauretche está de nuevo instalado en nuestro lenguaje porque le corresponde, le corresponde a estos momentos más libertarios de la historia de los pueblos latinoamericanos. Esta actividad fue organizada por la Red de Editoriales de Universidades Nacionales, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El viernes 16 de octubre se llevó a cabo en nuestra universidad una nueva jornada de rock en el auditorio, con la participación de las bandas locales Lazo, Grey y Vida. El encuentro contó con una nutrida presencia de estudiantes que se acercaron al auditorio para disfrutar del espectáculo organizado por la Unidad de Inculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Bueno, mira, Diego cuando nos hizo la propuesta de poder estar acá nos pareció alucinante, primero porque el lugar está divino, él nos había pasado fotos por Facebook y muy entusiasmado, para nosotros es muy especial poder hacerlo, más en un lugar donde se permite tener libertad de expresión, que eso es importantísimo. En Argentina hay muchos países que no la tienen y nosotros nos aferramos mucho a eso y creemos que es una muy buena oportunidad agradecerle por supuesto a todos los que nos han invitado porque para nosotros es un momento único, mucha gente de la que va a estar acá va a estar presenciando un mensaje diferente, distinto que lo que queremos transmitir hoy, no solamente buena música sino un buen mensaje que es lo más importante que queremos transmitir, así que muchas gracias. Y siempre para nosotros tocar y expresar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que creemos, siempre es un placer. El rock gospel va conforme la fe que nosotros creemos, nosotros creemos en Jesús, en un Jesús vivo, en un cotidiano en el cual nosotros vivimos el día a día con Él y por ende, bueno, es el mensaje que nosotros venimos a dar por medio del rock también como se viene escuchando allá atrás, pero algo que nos encanta es la música y aparte, bueno, venimos a traer también un mensaje positivo, copado para la juventud, para los adolescentes que, bueno, un mensaje que realmente tal vez se está perdiendo hoy por hoy por tantas cosas que el mundo brinda y después te deja lastimadas, duras o heridas, ¿no? Así que qué mejor que hacer música y rock que es lo que a nosotros nos apasiona. Claro, este es el barrio mío, en realidad vivo a 15 cuadras y cuando entré acá me asombró todo, o sea, de jugar a la pelota atrás, de ver todo pastos altos, de aprovechar la pileta, de correr, que me haría falta correr para bajar unos cuantos kilos que tengo, daba dos vueltas acá y comía un chorri en la esquina donde termina, que bueno, pero nada, todo nuevo, hermoso, me asombra, está barro y nada, por supuesto, tocar con la banda es importante y en este lugar y bueno, más que nada nosotros tocar y presentar lo que nosotros vivimos día a día y es esto, es rock, es fe y pasar buen momento de ver amigos. Bueno, la verdad que estoy muy contento de que nos hayan invitado, está buenísimo esta movida, está buenísimo poder hacer música, poder transmitir lo que uno tiene adentro a través de la música y está barro que nos den este espacio, la verdad que el lugar es genial y no conocía la universidad y está bárbara y bueno, está bueno que nos reciban así, así que bueno, estamos a punto de salir a tocar. Vamos a ver qué sale. El 14 de octubre en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo el seminario Desarrollo de Energías Renovables. El encuentro contó con una nutrida presencia de especialistas que se acercaron para tratar sobre la potencialidad de la industria nacional para el desarrollo de la energía eólica, el alcance de la nueva ley de energías renovables y su impacto en la matriz energética y en nuestra industria. En el caso particular de este seminario que va a tratar más que nada de energía eólica, es la energía que más crece, ya ha mejorado en cuanto a costos, está por debajo de las energías fósiles. Entonces, no diría que es la única energía, porque la energía solar también está creciendo muy fuertemente, pero es junto con la solar las dos energías que más crecen en el mundo y las que más impacto van a tener. Realmente van a ser el reemplazo futuro de las energías fósiles. Hay que aprender a acumular, hay que aprender a hacer, hay que desarrollar más tecnología, pero los costos están bajando de una manera sorprendente. Hemos invitado a los estudiantes a que participen, bueno, justamente hay materias como ingeniería ambiental o energías alternativas de las carreras, o gestión ambiental, de carreras de sociales y de ingeniería, que tienen que ver con el diseño de instrumentos y herramientas para la generación de energía por medios alternativos. Así que, bueno, los alumnos en particular pueden llegar a ser protagonistas de esta nueva forma de generación de energía. Y aparte también, bueno, las empresas locales como, por ejemplo, Metalúrgica Calviño, ya está incorporando a alumnos avanzados de las carreras de ingeniería electromecánica, ingeniería industrial. Como ustedes saben, esta universidad se creó con este objetivo de tratar de vincular el saber, el conocimiento que se genera desde la universidad en relación con las necesidades o la demanda de las empresas. En este caso se está cumpliendo de alguna forma el rol que la universidad tiene que tener como un agente de cambio, como un agente de protagonismo social. Y también articular esto de la generación del conocimiento que está en la universidad con la demanda, que son las empresas. En este caso, en este distrito, en el provincio de Varela, hay una fábrica, Calvino, que es una fábrica que hace las torres de estos aerogeneradores, es una fábrica muy importante que está acá en Bosque. Tenemos alumnos que están haciendo pasantías ahí, tenemos trabajo en conjunto con ellos. Y Argentina tiene un potencial eólico importante. Esta actividad, si se pudiera escalar, si se pudiera darle más importancia, estamos hablando de una actividad que permitiría modificar la matriz energética del país. Se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior de nuestra universidad un nuevo encuentro del ciclo de relatorías del Programa de Movilidad Docente a Madrid, con el fin de compartir experiencias de los docentes de la UNAJ que participaron del programa. En esta oportunidad expusieron su experiencia docentes del Instituto de Estudios Iniciales, quienes desarrollaron estancias de investigación en la Universidad Complutense de esa ciudad española. Los docentes destacaron las posibilidades que brinda el intercambio. Mi especialidad es la historia reciente con perspectiva de género. Y lo que traté en ese mes de estadía fue dialogar, contactarme con profesores de historia de la Universidad Complutense que estuvieran trabajando temas de historia reciente española que, para el caso español, es sobre todo la experiencia de la República y de la guerra civil española. Y me parecía importante ver y conocer cómo otros colegas historiadores trabajaban su propio pasado traumático y cuáles eran los efectos en la memoria social. Me sirvió mucho el intercambio con ellos también de tipo más informal, ¿no? Ciertas charlas, ciertas conversaciones, sus lecturas, las diferencias con el modo en que nosotros encaramos acá ciertos temas. Y después, por otro lado, un trabajo que a mí me resultó fundamental fue el trabajo de bibliotecas. Ese material es un material que a mí me sirve directamente para el desarrollo de mi tesis de doctorado, para el proyecto que estoy desarrollando acá en la UNAJ, para las actividades de extensión que estamos pensando ahora para el mes de noviembre, el 5 y 6 de noviembre, vamos a hacer unas jornadas vinculadas con el programa de estudios latinoamericanos que depende del Instituto de Estudios Iniciales, así que ahí también voy a presentar un texto que fue desarrollado en buena medida a partir de la bibliografía y de los contactos que tuve en Madrid. Generalmente la movilidad académica, en este caso del programa que coordina el PIESI a Madrid o a París, lleva mucho trabajo previo. Cartas de invitación de una universidad amiga, un plan de trabajo para presentar, la evaluación por parte del ministerio para poder postular. El docente viaja, investiga, lleva adelante su experiencia hasta 30 o 60 días en Madrid o en París y luego vuelve a la universidad. Entonces lo que queremos saber es, bueno, cómo incide eso en su campo de investigación, en la práctica docente, qué le queda a la universidad, este docente que se movilizó, en cuánto se ha enriquecido su vida, su carrera académica y bueno, la universidad en ese sentido también es parte de esa experiencia. Dentro del programa que lleva la cooperación internacional en la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el PIESI, funciona el programa de movilidad docente a Madrid y el programa de movilidad docente a París. Madrid es un programa muy lindo porque permite que los docentes formulen planes de trabajo propios alrededor de temas que a ellos mismos les interesan. No coartamos esa elección y es la propia universidad la que elige a sus docentes. Nos pueden enviar un orden de mérito con hasta cuatro docentes y esos docentes se alojan en el colegio mayor, Nuestra Señora de Luján, que queda en la ciudad universitaria de Madrid. Tenemos un colegio hermoso, funcionando ya hace mucho tiempo, con muchas vacantes y la idea es darle más visibilidad a esa institución y poder llamarlo de argentinos. Organizadas por estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ, se llevaron a cabo el 5 y el 19 de octubre las jornadas sobre trabajo y discapacidad, el paradigma de la inclusión, un desafío para el mundo del trabajo. En lo que hace al Departamento de Orientación Educativa, nosotros a través del programa de tutorías hacemos un acompañamiento bastante personalizado de los estudiantes y en el caso de los estudiantes de discapacidad, atendiendo específicamente a las necesidades que ellos puedan presentar a lo largo de su cursada, ya sea de accesibilidad a las aulas, de adaptación del material de lectura en algunas ocasiones, en el caso de los estudiantes ciegos, de algún recurso que ellos puedan necesitar para tener una cursada en igualdad de condiciones del resto de sus compañeros. También se está comenzando a trabajar sobre un protocolo desde la Unidad de Asuntos Estudiantiles que prevea algunas cuestiones de infraestructura y de contenido pedagógico dentro del aula para que dentro de la universidad exista una herramienta común a disposición de todos los institutos y los docentes para abordar esta temática. Bueno, fui invitado para intercambiar algunos conceptos fundamentalmente sobre lo que viene sucediendo en particular desde el año 2008 a esta parte de nuestro país y esto está relacionado con la sanción de un tratado de derechos humanos de las personas con discapacidad que esto fue en Naciones Unidas y al que nuestro país suscribió. Con lo que mi participación y en lo posible trataré de ser muy claro, voy a trabajar y voy a presentar el concepto de lo que es el modelo social de la discapacidad que es un modelo que nace a fines de los años 60 en Inglaterra, de los movimientos de personas con discapacidad que pugnaban por la vida independiente y que estas personas, estos activistas tuvieron una estrategia política muy buena en cuanto a que han llegado a Naciones Unidas justamente para sancionar un tratado de este tipo. Dentro de los 50 artículos que posee este tratado vamos a encontrar este modelo ideológico denominado modelo social de la discapacidad. Este modelo sintéticamente lo que plantea es que la discapacidad es una producción social. De acuerdo a cómo nos interrelacionamos estamos generando discapacidad. Es decir que la persona con discapacidad no existe como tal. Lo que nosotros como contexto, lo que vamos generando son barreras que no permiten que el otro pueda ejercer un derecho igualitariamente. En un mundo tan complejo como el del trabajo, en donde hay imágenes que pesan, en donde hay cuerpos perfectos, en donde hay productividad, como esto se contrapone con lo que desde el imaginario y desde muchísimo tiempo atrás venimos generando desde el modelo médico hacia las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!